Bien, hola a todos. Disculpad por el retraso en las comunicaciones, pero es que hemos estado muy ocupados estas dos primeras semanas debido al gran éxito en las representaciones. De hecho, para esta tercera semana apenas quedan localidades para alguna de las funciones. Y bien, desde aquí expresar mi gran alegría al formar parte de este proyecto, les véritables aventures de Don Quixote de la Mancha. Y ya veis, de hecho, cómo voy vestida. Bien, pronto nos veremos en Barcelona.